muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de mario and sonic en los juegos olímpicos de tokyo 2020 vamos a seguir con el siguiente capítulo donde lo dejamos vale empezamos un capítulo anterior vamos a por el siguiente capítulo que ya es por el capítulo 4 del juego pero el segundo de la serie luego olímpico acaban de comenzar triunfaremos en el próximo evento ahora empieza lo bueno seremos los héroes de los juegos olímpicos de esta era ojojo así se habla venga empecemos el próximo momento antes de que se te pase de entusiasmo tan la siguiente prueba es el salto de lo que tú quieres participar tu browser joder pesa 200 kilos chaval diría que nunca me lo pediría estoy preparada para volar por los cielos no me digas que tengo que enfrentarme a mario no voy a poner en su sitio vale te estaré animando desde la grada mario no estoy calentando ya verás me interrumpa estoy haciendo ejercicio de visualización a la gotera de vez de browser let's go pulsa repetidamente para correr hasta la línea de penalización pulsa b con la línea de penalización para comenzar el salto pulsa b para ajustar el ángulo vale suelta b cuando acabes el ángulo vamos al lío varios intento no empieza a saltar ojo lo hemos reventado en verdad con su segundo intento vamos varios sacerdote oh shit que mal creo que podemos pisar pero no sobrepasarla eh nada la hemos reventado con su último salto rápido pero corre no tío que mal la he hecho la primera perfecta la he hecho la primera perfecta y me he confiado ya estaba claro la hemos reventado la primera si no hubiéramos si nos hubiera dado la opción no hubiéramos saltado ni la dos siguiente estaba claro que la hemos reventado no pasa nada browser no ganas una tío no me puedo creer que haya perdido hombre contra mario tío no ganas una compadre me encanta como va como va siempre doctor Eggman que por cierto de la película lo que más me gusta bueno es que hayan hayan readaptado a Sony por fin y que Eggman lo haga Jim Carrey tío eso es la polla otra vez en la browsers que eran muchas pruebas no debemos rendirnos vamos a por más medallas de oro bueno a por la primera ¿no? porque estamos perdiendo el tiempo de esta manera ¿no será mejor que nos dediquemos a encontrar una manera de volver al mundo real? a eso es lo que me preocupa ¿no sería mejor que nos dediquemos a encontrar una manera de volver al mundo real? claro lógico espera ¿de qué me hablas? todo depende del oro de la medalla de oro es la clave para volver al mundo real la única manera de devolver es ganando medallas de oro en este juego pero si dijimos que no volveríamos ¿cómo está con estas mismas palabras? era todo mentira ¿cree que iba a desvelar tan importante información delante de Marisoni? soy el genio el genio que creo este mundo no lo olvide es evidente que incorporé algunas triquiñulas en su diseño entre ellas se encuentra el uso de las medallas de oro para volver al mundo real me ha engañado totalmente oh es por eso querido browser que debemos hacernos con esas medallas de oro el oro o nada debemos de conseguir las medallas de oro si si ya te he oído pues nada no nos queda otra que competir con todas nuestras ganas voy a ponerle las botas y ganar medallas de oro ya se ha enterado el toad se ha enterado se ha enterado voy a chivarme Mario Sony ha averiguado lo que traen Edman y browser lo acabo de ir y parece que hay una forma de salir de este juego lo sabía el carabuevo intentaba engañarlo la sospechosa desde el principio a ver como volvemos a casa apareció necesitada una medalla de oro Edman dijo que tenía que conseguirla como fuera vaya vale le decía yo que esos tenían un espíritu olímpico demasiado subidito deberíamos preguntarle a Edman directamente si con las medallas de oro podemos volver a casa todavía están merodeando por aquí he oído que hay una forma de volver a casa o sea que alguien ha mentido a mi no me mires yo me he enterado hace 5 segundos habla con Edman Edman que cara huevo ojo ¿dónde se ha ido? ahora se ha ido browser a ver si habrán largado esos dos un pingüino what? peki pic pic oh peki ¿viste a Edman volando hacia el oeste? pic pic así que ahora que nos han enterado de su truquillo para volver a casa va y se larga ¿no? vale voy a por Edman mario tú te encargas de browser ¿verdad? genial separémonos y busquemos esos dos antes vale ahora sigue el juego por el mundo real ¿no? imagino ¿no? skid skid una nave para que te subas a la nave digamos a por Edman me parece que dejó aquí su Edmobil y se fue por ahí vale nos lo chiva ¿lo has visto por aquí? skid 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 ¿lo has visto en el tren bala? oh si lo habéis visto ahí al principio skid skid así que está en ese tren bala jaja ya no sabe qué hacer para dar un esquinazo el tren bala o yo a ver quién es más rápido llega Toki antes de que dé el tren bala uuuh ¿qué hay que hacer? llega la meta antes de que ha llegado el tren bala completa el minijuego lo antes posible para conseguir el tipo mantén pulsado A al comenzar el juego y suelta la ajusta le aparezca la señal de salida A repetidamente para correr más rápido y B para saltar perfecto en el trazado encontrarás ciertos obstáculos si golpea a roca o pincho irán más despacio pero rebotearán rebotar a Sony un solo para saltear obstáculos vale vamos a jugar vamos a jugar con Sony de toda la vida vale bueno parece que parece que es una partida con Sony de toda la vida que coraje tío vale esa cosita hay que saltarla porque no nos hacen rebotar hacia delante nos hacen rebotar hacia atrás pero una aquí encima de la mesa porque si no bro no hay manera hay que seguir pulsándola constantemente esa velocidad la adelanto ya vale lo hemos reventado no corre buena speed ahí GG uff vale misión cumplida siguiente vale tenemos que hablar con la people ya está escondido en el árbol que raro donde se ha metido Eggman la gotera la gotera en plan me va a coger loco no lo he visto hey niga se va no lo he conseguido ganar tiempo será mejor que aproveche esta rutinera para ir al siguiente recinto carrera bala ya podéis jugar carrera bala en la sala de juegos tenemos que ir a río sumida imagino parece que sí porque estaba parpadeando Mario ya sé dónde está para usar está en un barco en el río sumida creo que está intentando poner agua de por medio agua entre comillas me encanta el modo historia este yo se pensé irlo en barco ¿verdad? ten cuidado con los demás barcos del río vamos a perseguirlo mover arriba y abajo para moverte mantén pulsado para acelerar y ve para activar el turbo vale espera mucho maravilloso simplemente acelerando vale voy para atrás voy a levantar la parte frontal de un barco mientras esté levantada para saltar la embarcación vale y golpear los chiles y alguna otra embarcación perder la velocidad y la embarcación de bruxería subestirante que tú acaba la partida vale vamos a verlo aquí tengo que dejar pulsado vale 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 pensaba que que tenía que que pulsarlo ¿para qué carajo es tío? no lo adelanto eh no veo yo que está adelantando mucho vale debería de haber saltado vale ahí arriba mierda velocidad sí tío what ¿por qué? hostia el turbo tío no me acordaba que tenía turbo joder no he pulsado el turbo en toda la partida soy gilipollas chaval hostia no me acordaba que tenía turbo pues casi la lío eh casi la lío compañero casi la lío tiramos un turbo en la misma vez ¿vale? ¿lo seguiste Mario? no me puedo creer que hayas alcanzado la bruxería ¿cuál moneda de habilidades tiene? por si les he dado cuenta de que no puedo escapar de ti no con tu habilidad y tu velocidad ni que fuera Sony, bro que te estoy oyendo eso es un ascazo de detalles diciendo precisamente por eso si, eso es lo que me acrees prueba a perseguir tú la próxima vez ¡ja! está en nota intimidado Mario, ¿qué hago ahora? ¿bruxer se ha enfadado de lo lindo? puede que me he obligado a perseguir a bruxer no creo que pueda alcanzar como lo hiciste tú, Mario no me gusta que el pensamiento sea igual el de Sony que el de Mario. ¿Quieres que lo intente? No, 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 no puedo. Ojalá tuviera Sony aquí para echarnos una mano. Ahora que lo pienso, ¿cómo no estaría yendo a Sony? Me estoy preocupando un poco. ¿Hola? ¿Qué ocurre, Mario? Tienes razón, Browser se ha ido. Y Sony vuelve, claro. Mario, ¿qué más has escapado? ¿Tú cómo vas? Mario ha alcanzado Browser, pero se fue a hurtadillas sin que nos diéramos cuenta. ¿Qué? ¿Nos has dado un palmo de narices? Seguro que están los dos juntos en algún sitio. Sabemos que están buscando la medalla de oro. Puede que la encontremos en alguno de los recintos deportivos. Persecución, en resumida, ya se puede jugar fuera del menú. Ahora vamos a hablar por la people. Esto no me interesa, ¿vale? Son preguntas y respuestas que nos van a venir bien para un 100%, para un posible 100% del juego, pero nada interesante ni relevante. Pic, pic. Vale, hablamos con este. Podemos ir a un nuevo recinto. Echemos un mitazo. Ok. Y las mapas, sí. Vamos a ver si se habilitan luego un nuevo recinto. Ignacio Menotropolitano de Tokio. Vamos para allá. Mira, ahí hay una medalla. ¿Qué? Capítulo 5. La consola desaparecida. Vale, nos vamos al mundo normal. ¡Wow! Pues vamos a hacer capítulo 4 y capítulo 5, ¿vale? Parece que Sonimario están compitiendo con Eggman y Brussel dentro de esta consola. ¿Qué? ¿Compitiendo? ¿Qué dices? Bueno, la consola se llama Toki 64, ¿no? Qué bueno, tío. Esa Toki 64, tío. No entiendo. Están basados en los Juegos Olímpicos, así que seguro que se están divirtiendo compitiendo. Me gusta creer que se hayan tomado esta situación tan ligera. Lo que yo no entiendo es cómo se les ocurre ponerse a competir en los Juegos Olímpicos como si nada. Mini Browser. O Browsy. ¿Quería que podíais ponernos a jugar un videojuego sin que yo me cosque? No permitiré que os divirtéis sin mí. Me llevo al juego. ¡Hala! ¡Hasta luego! Yo llamo si eso y tal. Si eso y tal. Espera, ¿qué dices? ¿Que mi papi está atrapado dentro? ¿Pero qué me estás hablando? Ah, vale, ya lo pillo. Han hecho un personaje basado en él. ¡Nope! Sin permiso, claro. Menudo puro le va a caer como le hayan soltado pasta a mi papi por los derechos de imagen. No, no, no es eso. Luis está diciendo la verdad. Mario y Sonic Hitman también están atrapados dentro. El siguiente juego va sobre los ojos limpios. Lo del pasado no. Eso explica a esos piselacos. Bueno, vale, investigaré un poco ahí. No sé que estáis intentando engañarme. Iré de donde no podéis molestarme para pensar las cosas muy seriamente. Así que el apartatejo se viene conmigo. Realmente la voz que le pega es el apartatejo se viene conmigo, ¿sabes? ¡Oh, menudo problema! Pero ¿cómo se permite ir robando cosas al ente? ¿Vamos tras él? Ajá. Vamos, tenemos que encontrar a Brucey y recuperar la consola. Debe de haberse ido a otro recinto. Empecemos por las instalaciones de la zona. Vale, pues tenemos capítulo 4. Vamos a terminar el capítulo 5 y lo dejamos por aquí. Creo que para entrar en alguna de esas te necesita un pase. Será que consigamos uno de esos pases primero? ¿Y si buscamos a alguien que tenga un pase? Lógico. Se ha unido Tiles. Perfecto, vámonos a los Tiles. Se ve 64, ha desaparecido. ¿A dónde se ha ido Brucey? Ni idea. ¿Y si buscamos a alguien que tenga un pase? Let's go. Vamos a ver, por aquí. Bloqueado. No, no me quiero ir. Vamos a mirar todo, ¿vale? ¡Qué bien! Vámonos. Me encanta Tiles, ¿eh? Es uno de mis personajes favoritos de Nintendo, ¿eh? Es la leche. De Nintendo, uh, de Nintendo, casi. Casi. De... De Sony, de la época... De la época... Bueno, de la época... Sega. De la época Nintendera. Tokio Tower. What the fuck? Aquí hay dos mil personas, tío. Vale. Nada, son preguntas. Vale, aquí no podemos. Aquí. Hostia. Es Silver, tío. Hablar español. ¿Habéis dicho... Hola? ¿Habéis visto el toque de vacaciones? No, estamos buscando a Brucey. Estamos seguros de que fue una de las competiciones, pero no tenemos pase en los recintos. ¿Buscáis pase? Me lo tenéis que haber pedido antes. Silver, Dios. Tenía pase para el centro deportivo acuático de Tokio y para el centro deportivo urbano de Aomi. ¿Ya no? Nope. Subí al Tokio Tower hace poco y creo que los pases se me cayeron allí. Así que no los tengo, lo siento. Habrá que subir al Tokio Tower. Si os lo conté, no os podéis quedar. ¿En serio? ¿Hola? Yo siempre cumplo mis promesas. De acuerdo, seguro que lo encontramos. Consigui los pases de Tokio. Vale. ¿Qué hay que hacer? Sube al barato de la Tokio Tower y consigue antes que... Vale. Cuando estés sujetando un agarre, mueve para decidir la dirección de tu próximo salto. Y pulsa para saltar. Cuando estés por el aire, podrás controlar tu teléfono. ¿Vale? Puedes permanecer en el agarre azul durante un máximo de 9 segundos. 7. Los amarillos, 5 y 15. Podrás permanecer hasta 15 segundos en los agarres de color arcoiris. Vale. Va a ser difícil, ¿eh? Los muelles son seguros, pero puedes hacerte con una dirección. Ten cuidado con los rebotadores. Vale. Si te toca una bola de pinche o te caes de la torre, sufrirás una pelea de acción. Perderás 15 segundos. Vale. Vamos a intentarlo. Esos minijuegos. En plan... Vale. Directamente vamos a probar hacia arriba en el momento justo. Si es de más, no hay problema. La lié. Vamos a ver. No. Es complicado, tío. Esta misión es complicada. Hay que tener prisa. Básicamente lo segundo que puedes estar dentro es en base a... Vale. Se agarra. ¡No! Qué mal, tío. What the fuck. 15 segundos de penalización. Estoy jodido, ¿eh? Hay que darse prisa, tío. Hay que darse un huevo de prisa, compañero. ¡Uf! ¡Uf! Nos ha costado, ¿eh? No era tan fácil, ¿eh? No era tan fácil, compañero. El tiempo que podéis estar dentro del círculo agarrado es... Va por colores, ¿vale? Pero si os fijáis, depende del tamaño. Cuanto más grande, más tiempo podéis estar dentro del círculo agarrado, ¿vale? Todos tenemos los... Toma, tenemos los pases. No te importa si nos los quedamos, ¿verdad? Hacer lo que queráis con ello. Es más, será mejor que os acompañe para que la cosa... Parece que la cosa se está poniendo seria. Vale, ahora vamos a poder nadar y escalar. Se ha unido Silver. Ha conseguido los pases A y B. Ganada de la torre. Está chula. Pues yo creo que solo puedo mejorar mucho el tiempo. Creo que sí. Vamos a mirar a ver si hubiera por aquí preguntas. Para coger las preguntillas. Ahí de Marra. Chao, chao. Hay que irse al mapa, ¿vale? Es decir, nos vamos a salir ahora de aquí. Para ver... Y no podemos entrar, ¿no? Lo imaginaba. Vamos, hablamos con Esther y nos vamos. Let's go. Sí, nos vamos al mapa. Y en el mapa ahora vamos a seleccionar... Pues no sabemos si nos va a dirigir ellos mismos si tenemos que seleccionar una de las dos al azar. El tiro con arco y todo. Está muy chulo, tío. El juego está muy guapo. Y no me gustaba, no me gustaba el modo de historia, pero sí me está terminando de convencer, ¿eh? Ya puedes visitar el centro de deporte urbano de AOMI y el centro de deportes acuáticos de Tokio. Vale. Vale, Brousy está aquí. Vamos a hablar con Esther. Ahora lucharemos contra Brousy. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Hablamos con todo el mundo por si... Bueno, si nos dieran preguntas aleatorias... ¿Qué, ya queréis que os devuelva el juego? Venga, por favor, déjamelo un rato más, anda. ¿Sabías que en este juego salen Edmund, Mario y Sony? Y encima están súper emocionantes, así que no me molestes ahora. Venga, perdéis un rato. Vaya, vaya, si está toda la pandilla en este juego es más popular de lo que pensaba. Brousy está pegado en la maquinita. Parece que tardará un rato en dejarlo. ¿Y cómo tenéis que esperar? ¿Qué os parece si competís contra mí? Cuando acabemos podréis jugar vosotros. ¿Te parece bien, Brousy? Nope. Ah, mirad que sois pesados. Lo devolveré si quiero. Yo me enfrentaré a Roach. Espero que me animéis todos. Nada te conozco, princesa. Contra mí no hay corona que valga. Venza a Roach en la escalada deportiva. Con botones. Pursa LOR para agarrarte al primer agarre. Muévete para guiar los iconos. Vale. Con el icono de la mano se solope con un agarre. Pursa LOR para soltar. Vale. Super agarre estrella. Activa el modo super agarre. Super escalada. Podrá soltar y agarre los agarre. Uno tras otro si pulsa LOR en el momento adecuado. ¿What? Bueno, vamos a probarlo. 17 metros. Vale. Vámonos. Un poco paranoia, ¿no? Vale, hay que pulsar. Vale, ya lo pillo. Un poco lejos. No, no tenemos que ir para allá. Vale. Vale. Está chulo el modo este, ojo, eh. Un poquito lejos, no. Un poquito más lo he hecho. Voy a hacer el super agarre estrella este. ¿What? ¿Qué hay que hacer, tío? No sé qué hay que hacer cuando es el super agarre. Misión cumplida. Vale, pues le hemos... Ah, mira, que era 17.000 y yo estaba preocupado. Pensaba que era 40 y pico. No sé qué hay que hacer cuando se consigue el super agarre, pero no es muy difícil, eh. Simplemente tienes que orientar para un lado a otro y depende del lado que orientes, tienes que darle a la L o a la R. Es decir, si es en el lado left, le das a la L. Si es en el lado right, le das a la R. Increíble, lo he hecho. No esperaba perder esta prueba. Soy una buena deportista cuando quiero, ¿sabes? Por cierto, ¿dónde está Brousy? Está pirado. Y ahora tendremos que ir a natación. Estaba aquí hace un momento. Tenemos que encontrarlo y hacer que devuelva la consola. ¿Y si se da un vistazo a otro recinto? No debería estar muy lejos. Es de natación. Roach, ya puedes usar Roach en la escala deportiva. Vale. Cada personaje sacará un rendimiento a cada tipo de deporte. ¿Por qué no puedes...? Prueba a otro recinto. Vale. Imagino que... Que no quiero hablar más contigo, Roach. Imagino que cada personaje dará un rendimiento en ciertas pruebas. Lo imagino. Vale. Está allí Brousy. Natación, ¿no? Acuático. Está claro. Vamos a tener que nadar contra él o algo. Y se acabará el capítulo 5. Nada muy bien. Lo vi nadar. Vale. 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 No nos interesan ahora mismo las preguntas esas simplemente para tener el 100% de preguntas. Sin más. Vale. Ahí está Brousy. ¿Vosotros otra vez no rendís jamás? ¿De dónde sacaste el juego este? ¿De dónde? El príncipe Brousy y yo estábamos jugando y vimos al Rey Brouser y al Dr. Eggman dentro. Estaban compitiendo en los Juegos Olímpicos contra Mario y Sonic. ¿Quién fabrica una cosa semejante? Todo esto es muy sospechoso. Por lo hecho, vuestro padre. ¿Verdad? Llevan detrás de mí todo el día asigiendo que les devuelvas el juego. No me fío un pelo de ellos. Oh, vamos a nadar con Silve. Basta ya. Creo que va siendo hora de que nos devolvéis ese juego. Me da igual lo que tú creas. Se ha hecho una pregunta y cuando hablas así sospecho aún más. Vídeo Brousy ni se te ocurre devolverles el juego. Tanto que des el juego competí contra mí y ganadme. Te vamos a ganar del tirón. Bien. Me enfrentaré a ti. No te lo haré que no se cumplan las promesas. Vale. Pues vamos a jugar con Wendy. Bueno, mejor dicho, contra Wendy. Vamos a jugar con Silve. Al comenzar el evento mantén pulsado R. Acumulando potencia. Mueve cuando veas ya. Vale. Mueve la palanca o palancas hacia el estilo del nado de tu personaje para nadar. Y cuando más rápido muevas. Vale. Si nadas a un ritmo adecuado llenarás la barra de energía. Pero si nada demasiado rápido la vaciarás. Cuando la barra especial se llene al 50% o más pulsa R para activar el modo superbrazada. Mueve más rápido para nadar a tope. Acerca el tarabón de la piscina. Mantén pulsado R para cargar el indicador. Y mueve para la persona. Vale. Vamos a ver qué tal, la verdad. Parece un poco difícil el tema del nado. En sus marcas. ¿Listo? ¡Viva! Bueno, al final no era tan difícil, pero era un poco complicado, porque hay que ir con los justies así. No lo he explicado muy bien tampoco antes, le hemos sacado un trocito importante. Danos la máquina, por favor. Nos la dará, ¿no? Yo creo que si se termina el capítulo, lo he perdido, pero si estaba segura de que nadie me ganaría nadando. Soy súper cruel, no me puedo creer que le hagáis esto a una flor de pirimini como yo. ¿No creéis que está exagerando un poco? Sí, creo que nos dan la máquina y acaba el capítulo. Vencí con toda justicia, habla como si yo fuera una especie de villano. Pero, pero, ya, creo que voy a llorar. No, os lo habéis creído. Ahora, príncipe, llevaré el juego a Edmund Negan, que le ha hecho un vistazo. ¿Nos has engañado? Pues claro, haremos que Edmund Negan averigüe qué es el juego este. Hasta entonces, el príncipe Browser se lo queda. Vale, ahora nos iremos a... Luis, si hay que Edmund Negan, se hace que en el juego tendremos un grave problema. ¡Hola! Busquemos a Edmund Negan también. Vale, ya puedes usar a Wendy en natación. Perfecto. Vamos a buscar a Edmund Negan. El cinto de otro y yo, vale, esto no nos interesa ya. Ya hemos hablado con todo el mundo. Pero hablaremos de nuevo por si hay una nueva cinemática después de la primera vez que habla. No, parece que no. Vale, pues parece... ¡Oh, sí! Los 100 metros de tirolibrio en la aldea pueden nadar como quieran, pero todos lo hacen de la misma forma. ¿Sabes cuál es? ¡Ascroll! Eso antes no estaba, así que perfecto. Vamos al mapa, vamos a buscar a... Browser Negan. Ahí está. Nippon Budokan. Ahora vamos a hacer espadachines o qué. A ver. Vamos a ver primero si hubiera por aquí cositas. No. Vale, de nuevo. Oh, no. Demasiado tarde. Ya la han contralabrada a la máquina. Sí. Creía que esto era más que un juguete, pero creo que es lo más intrigante. Es una especie de videojuego en el que Edman y Browser compiten con Sonic y Mario. ¿Quién puede haberlo diseñado? Es un misterio que merece ser investigado. ¿A que sí? Yo también lo quiero saber. Creo que va siendo hora de que no os devolváis el juego. Ya sabéis. Bastante. ¿Pero por qué no nos olvidáis? No es un juego como cualquier otro, ¿no? No. Si tanto queréis el juego, os reto que ganéis a Edman Negan en un combate de karate. ¿Ya estás a punto de participar? ¿Creéis que podéis ganarme? Perfecto. Nos vemos sobre el tatami. La otra victoria es el dispositivo. Permanecerá en mi poder. ¿Todavía queréis intentarlo? ¿Quién va a luchar? ¿Luigi? Vale, con caras tocadas acertará conseguirá un punto. Quien llegue 10 veces antes gana. Vale. Pulsa A para dar puñetazos. Los puñetazos son rápidos, pero tienen un alcance limitado. Vale. Pulsa X para dar una patada. Las patadas son más lentas, pero el puñetazo tiene un alcance mayor. Aprominar una patada consigues un punto. Pulsa R. Cuando la barra especial está llena y darás un supergolpe con el que podrás conseguir 5 puntos. ¿Vale? Este tipo de modos siempre me ha gustado. Que tengas un poquito de movilidad, que puedas luchar, que puedas... Mostrar un poquito de habilidad. Vamos a ver que lo mismo soy manco perdido, ¿vale? Voy a regular. Tío, que le pego la patada, ¿eh? Ojo. ¡Oh, qué buena! ¡No! Ha pegado, tío. ¿What the fuck? Me ha tirado hasta de... ¡Ajime! ¡Toma, perro! Se ha reventado. ¡Ajime! Le he reventado. Me ha pegado una buena patada, ¿eh? Hasta que he descubierto cómo he podido hacerlo, le he pegado una buena patada. Perfecto. Pues ahora nos dará la maquinita y terminamos el capítulo 5, ¿no? Imagino. Venga, entréganos al juego. Va, hacedlo que os plasca con esta cosa. No es problema mío. ¿Te harás de broma? Venga, tíres que analizar este juego. Para eso te lo he traído. Ah, ahora recuerdo. Sí, vaya, vaya. ¿De qué te has acordado? El concepto para este juego fue concedido por Eggman tiempo a... Vale, y... Pero si me das cuenta, esa consola es sin duda alguna de las invenciones de Eggman. Y Mario... Sonic y Papi han quedado atrapados ahí. Era broma, ya empieza a cansar. Ya te hemos dicho que no es una broma, es totalmente cierto. No se entera Brousy. Brousy siempre ha sido un poquito cortito. Si eso es verdad, entonces si no podemos devolvernos este dispositivo... Tengo que analizarlo a conciencia y encontrar la forma de hacer que Eggman y Brousy regresen al mundo real. Si tenemos que salvar a Papi y a Eggman. Vámonos de aquí, Eggman. Nigga. Bueno, voy a tener que quedarme con esta consola de momento. ¡Espera! Se la pidan, tío. Tenemos un problema, lo sabía. Si Eggman, Nigga, consigue analizar el juego... Y Liberabro sigue a Eggman. Sonic y Mario podrían acabar atrapados para siempre. Y tenemos que hacer algo para recuperar la consola. Eggman, Nigga. Ya puedes usar a Eggman, Nigga, en carte. Vale. Pues parece que no termina esto, tío. Venga, vamos a hablar con todos y nos piramos. Ese está en rojo, ¿por qué? Si quieren encontrar a alguien, deberíais pedir ayuda a Vector. Dijo que tenía que competir en el lanzamiento de discos del Estadio Olímpico. Vale. Pues nada, vámonos al Estadio Olímpico. Ahí está Vector. Se está alargando más de la cuenta este capítulo, ¿eh? Ya con toda esta gente hemos hablado, pero vamos a verificar... ...que no haya que hablar otra vez. No dice nada importante, ¿vale? Ahora hablamos con Vector. Vamos a ver si hay aquí preguntas. No, vámonos, venga. Vamos a hablar con Vector. Venga, ahora vamos a ir con Vector. A ver qué nos cuenta. Vamos a pedirle que nos ayude a encontrar a la misma nea. Vale, vamos a tener que lanzar, ¿no? Ah, bueno, el siguiente capítulo, vale. Perfecto, pues entonces vamos a dejarlo aquí. Otro enfrentamiento. Vamos a terminar esta intro, ¿vale? Y en cuanto termine la intro, lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Hemos terminado el capítulo número 4 y el capítulo número 5. Espero que estéis gustando el juego. A mí la verdad que me está encantando. Me parece, al final, pensaba que iba a ser una porquería con la mierda esta de que estuviera pixelado y demás. Pero la verdad que el conjunto que van haciendo y el cambio que van haciendo está bastante curioso y bastante gracioso. Así que nada, gente. Nos vemos en los próximos vídeos. Este fin de semana o este puente voy a terminar el juego completo. Y nada, seguiremos teniendo cositas de Call of Duty, cositas de Overwatch. Un poquito de todo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Chau. Chau.